Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández Reflexión de hoy Mis queridos amigos, en condiciones normales yo pudiera decir que las solicitudes que hizo o la propuesta que hizo Nicolás Maduro el día de ayer de traer profesores universitarios especializados a dar clases en nuestras universidades pudiera tener cierta lógica todos los países del mundo cazan talentos los norteamericanos se quieren llevar a los mejores profesionales los peruanos y los ecuatorianos se llevaron a nuestros mejores profesionales pero yo quiero decirle a Maduro usted nunca va a reconocer que en razón de los errores de las equivocaciones de su gobierno Venezuela ha perdido buena parte del talento profesional que tenía que nuestros profesores universitarios hoy están dando clases en otras universidades porque el mal gobierno los obligó a salir porque la crisis los obligó a salir porque los profesores que se quedaron en el país valientemente atendiendo sus responsabilidades tienen ahora en el cuello la soga del instrumento ese llamado ONAPRE o del instructivo ONAPRE que les ha arrebatado todo el estímulo para trabajar va a traer usted profesionales del exterior ¿cuánto les va a pagar? ¿por cuánto te va a trabajar un profesor de primer nivel de una buena universidad del mundo para venirse a Venezuela? ¿cuánto te va a cobrar señor presidente? 5, 6 mil dólares te va a cobrar un profesor universitario cuando un profesor universitario venezolano no llega a 80 dólares algunos ganan hasta 15 dólares los profesores instructores y viene usted a decir que va a traer talento del exterior yo no sé si esto es una broma y si es una broma es una broma de mal gusto usted lo que tiene que hacer es buscar cómo ajustarle el salario a los profesores universitarios para que ganen el salario decente para devolverlos a su estatus que siempre tuvieron en Venezuela y tratar de que los profesores universitarios que se fueron del país regresen a la patria a dar clases en los salones de las aulas de las universidades venezolanas se nos van 50 mil médicos venezolanos producto de la crisis traen médicos cubanos se nos fueron los profesores universitarios ahora la idea es traer profesores universitarios del exterior con qué los van a pagar si no pueden pagarle o no son capaces de pagarle a los profesores universitarios venezolanos que están en el territorio un salario decente con qué le van a pagar a los profesores que desean traer desde el exterior cuánto cobra un profesor talentoso de una universidad chilena de una universidad ecuatoriana de una universidad europea tiene para pagar 6 mil dólares señor presidente de la república pregunto si tiene para pagarle 6 mil dólares a un talento extranjero por qué tiene pasando hambre a los profesores venezolanos es una pregunta que yo hago que le hago a usted que quisiera que en algún momento usted la reflexionara porque para bien o para mal presidente maduro usted es el presidente de los venezolanos usted es el que maneja los hilos del poder y cuando usted dice eso que va a traer profesores desde el exterior a pagarles en dólares americanos cuando los profesores venezolanos están pasando hambre yo no sé presidente si usted lo está diciendo en serio o en broma pero ojalá y sea en broma porque si es en serio es muy grave es sumamente grave lo que usted ha dicho el día de ayer señor presidente Nicolás Maduro Moros identificamos y ya regresamos ya regresamos a punto con Juan Carlos Fernández y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos lo que usted bricks car y que car je sa